¿Qué es el Plan Estratégico Regional? Para presentar hoy día y entregarle al señor Gobernador el Plan Estratégico Regional. Este PERCESO 1025 busca seguir con este impulso exportador. Y básicamente se está concentrando, como vamos a ver en la exposición, en seis cadenas productivas. Una, la de hortalizas y los derivados de hortalizas. En segundo lugar, las frutas y sus derivados. El tercer componente es la exportación de servicios. Que es algo innovador, en que estamos algo atrasados y le vamos a dar a través de este plan un impulso. Yo creo que Dambayeque, al ser el centro comercial del norte del país, tiene las capacidades y tiene las posibilidades de volverse en un centro importantísimo. En la promoción de servicios y de la exportación de los mismos. También estamos trabajando, como cuarto eje, el de confecciones y accesorios. En el quinto lugar es la promoción de la exportación de insumos, productos intermedios para la exportación. Y en un sector, otros productos en general. Dambayeque, al ser el centro comercial del norte 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 del